...seguir peleando por un lugar en la post temporada de la zona norte. Fabián, muchísimas gracias, como siempre un gran trabajo. Gracias, David, nos escuchamos la próxima semana. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián Pérez, a nivel terreno de juego. Vámonos con el resumen del juego. Todo comenzó en punto de las 17 horas 5 de la tarde, primera entrada. La verdad es que era muy buen duelo de Kevin Tebrimer y también Eduardo Vera, los primeros dos episodios. Esta marcación no le gustó a Dwight Smith, el mascoteo de Donnie Sands, y sentenciaban el out cantado. Eduardo Vera seguía haciendo buen trabajo rumbo al tercer episodio, pero después de dos outs, le encontró la bola y pegó cuadrangular Gabriel Noriega. Después vino a entregar un sencillo, una base por bolas, un pelotazo y Bobby Bradley se voló la barda con todo el mundo en circulación. Tabárez, Rodríguez, Castro y el propio Bradley a la fiesta y después de hacer rally de cinco anotaciones, ya no soltarían la ventaja a los toros de Tijuana. Ese batazo de Bobby Bradley fue el que marcó la diferencia en el juego. Cierto, vinieron los charros con tres carreras, espaciándose a una en la sexta, una en la octava, una en la novena, pero no se pudieron levantar de ese batazo por parte de Bobby Bradley. Y aquí una buena jugada en tercera, con lo cual enfriaban a Nico Vázquez, con un serposo de Nico Vázquez, y de ahí Vázquez ya no continuó en el juego. Vinieron los movimientos a la defensiva. Vino a la carrera el fly de sacrificio por parte de Osvaldo Arcia, con lo cual anotaban en la baja de la sexta una carrera. Los charros se acercaban, pero lo dicho, iba a ser ya muy y muy complicado en este tercero de la serie. Jared Wilson también tuvo por ahí alguna complicación, pero ¿qué tal? Obligaron rodado para doble play, la única doble matanza del enfrentamiento cuando bateaba Jacob Nottingham. Vino Severino González a trabajar. González se vio bien en más de una entrada de trabajo. Y el bullpen simplemente y la defensiva, haciendo lo suyo, colgó el bullpen de Tijuana, el cero en la séptima, aunque los charros en la octava y en la novena hicieron anotaciones. Esto sucedió cuando, por fin, por fin, se mejoró, y el bullpen lo llevó hasta las bases. Tantito abrió terreno y ese es el efecto del bullpen. Ocasiona las desconcentraciones, el error lo llevó hasta la tercera y vino Batazo, que lo trajo al Pentágono. Hacían la segunda carrera del enfrentamiento a los charros de Jalisco. Y luego en la novena entrada, Severino González, que tuvo una gran labor de relevo, hay que decirlo, el panameño cumplió con un par de episodios haciéndolo de buena manera y ya con Roel Ramírez, el cerrador de los toros de Tijuana, aquí le imprimió velocidad, evitaba la doble matanza ahí, Antonio Lanzante. Dejaban el quieto, buscaban el ataque los charros de Jalisco, este imparable dentro del cuadro por parte de Nottingham, le permitía anotar al conjunto jalisciense. Por medio de José Guadalupe Chávez, que había entrado de emergente, y luego Billy Hamilton al primer envío, se vio ansioso el venado, como forzaban en la intermedia, y de esta manera caía el tercer out, con el cual los toros se llevan el triunfo y la serie por pizarra de cinco carreras por tres. Fue una serie peleada, la verdad es que fue una serie muy entretenida que vino definiéndose en este, en el noveno capítulo, cinco, tres, pizarra final, siete imparables de toros por ocho de los charros de Jalisco. Todos jugó con dos errores en la pizarra, aún así obteniendo la victoria. La primera para el debutante Brian Murray, que además salió con salida de calidad, efectividad de 1.50, la derrota cuatro de la campaña para Eduardo Vera, que está pasando un momento complicado, 5.87 sus numeritos, y ahora sí hubo juego salvado, llegó el número 13 para Roel Ramírez, 4.13 de efectividad. Sí, ahí está el triunfo entonces de los toros de Tijuana. Alianda, muchísimas gracias, nueve juegos, estuvimos de manera continua, muchas gracias como siempre. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención, disfruten el resto del domingo, y si ya se va a dormir, pues a soñar con el rey de los deportes. Definitivamente. Amigos, ha caído a los 27, y con esto culminamos la transmisión del tercero y último de la serie. A nombre de Fabián Pérez, que estuvo a nivel terreno de juego, de Ariadna Ibarra, en la crónica y en los comentarios, un servidor, David Trejo Ibarra, se despide. Todos, bajo el mando de la producción del señor Juan Luis Hernández, y su gran, su gran equipo de trabajo. Que pase buena noche, que descanse, y lo esperamos el próximo martes. El próximo martes, si Dios quiere, aquí en el Panamericano. Que descanse, buenas noches, y recuerda que el béisbol es para ser amigos. Hasta la próxima. Gracias.